Bienvenidos a Homes at Home, soy Juan, vamos a hacer 45 minutos de yoga, va a ser un poquito estilo vinyasa, así que es una clase más secuenciada, un poquito más dinámica, así que vamos a empezar, juntamos los pies, manos en el centro del pecho, saludamos y nos vamos a sentar pero para tumbarnos boca arriba en la colchoneta, así que busca, dejar el cuerpo en postura de relax, en Savasana, dejamos los brazos un poquito separados del tronco, las palmas de las manos mirando arriba y relajando la cadera, dejamos que se abra y que caigan los pies y las rodillas hacia afuera, apoya bien la nuca, haz que el mentón apunte un poquito hacia el pecho y cierra los ojos, ahora con los ojos cerrados vamos a empezar a respirar de forma consciente a través de la nariz, intentando utilizar solo las fosas nasales para respirar, deja que quede el cuerpo lo más relajado que puedas, deja que se estire la columna vertebral de forma pasiva, al relajarse la espalda mi columna se va adaptando un poquito a la superficie horizontal del suelo, busca con una mano la parte alta del pecho, tocando un poquito con las yemas de los dedos las clavículas, buscamos una primera referencia, la segunda va a ser la otra mano en la parte baja del abdomen y ahora respirando profundo, intentando utilizar la capacidad total de tus pulmones, cada vez que inspiras tienes que sentir como el abdomen se hincha, se abren las costillas, se eleva el pecho, relajo el pecho y exhalo hundiendo el abdomen y cerrando las costillas. Esa respiración que podemos hacer ahora de forma pausada, de forma lenta y profunda es la que vamos a tratar de mantener durante toda la práctica, pero trabajando en secuencia entre tres y cinco respiraciones en cada asana a lo mejor se acelera un poquito más el ritmo de la respiración si algunas asanas son un poquito más exigentes, así que trata por lo menos de mantener el rostro relajado y la respiración nasal independientemente de la profundidad o de la velocidad de la respiración. Vuelve a colocar las manos en el suelo para que ya tienes esa referencia cuando inspiras el abdomen se hincha, se abren las costillas y al llenarse completamente los pulmones de aire, se eleva el tórax, relaja el pecho, exhala, hunde el abdomen lento, sin contraerlo cierra las costillas. Parando un poquito antes de empezar a trabajar con el cuerpo para concentrarnos bien, mejoramos esa relación que hay entre nuestro cerebro y nuestros músculos, entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Deja las piernas juntas y estiradas, apoya las palmas de las manos en el suelo, trabajamos con una asana abdominal para activar con una asana, levantamos las piernas hacia el techo y apoyando bien la zona lumbar vamos a dejar caer las piernas hasta unos 45 grados. Ahora mi voz puede que tiemble un poquito. Junta las manos y trata de levantar la cabeza y un poquito los homóplatos del suelo. Fija la postura, si ves que aquí abajo se tensa la zona lumbar, sube un poquito las piernas o dejalas flexionadas. Respira tres, dos y uno abraza las rodillas fuerte al pecho, aprieta y balancea un poquito el cuerpo a los lados. Deja caer el brazo derecho, tu brazo derecho por encima de la cabeza y gira hacia la derecha del cuerpo para ir incorporándote. Bien, desde aquí apoyamos dedos de los pies, cadera arriba y atrás y vamos a caminar dando pasos pequeñitos hasta las manos, hasta el principio de la colchoneta. Como recomendación, si te pones mirando hacia el lado derecho, vas a quedar con tu lado izquierdo frente a mí, así tenemos una referencia un poquito más clara. Manos en el centro del pecho, en postura de saludo, junto los pies os los dejo un poquito separados. Vamos a trabajar con surya namaskar, una secuencia de diez asanas en la que podemos incluir o no saltos. La primera ronda la hacemos algo más lenta, viendo un poco las opciones. Desde aquí inspirando, nos estiramos a urdhasasana. Puedes mirar las manos manos o mirar al frente y te estiras sin arquear el cuerpo atrás. Al exhalar, deja caer las manos a los lados de los pies. Si no llegas, dobla un poquito las piernas, deja que la cabeza cuelgue. Ahora levante inspirando el pecho y estira la columna. Puedes mirar al frente o al suelo y si hace falta puedes apoyar las manos en las tibias para dejar la espalda más plana. Dobla las piernas, apoya las manos, carga peso en las manos y das dos pasos atrás para ir a plancha y desde aquí bajar a chaturanga exhalando. Codos a 90 grados. Al inspirar, perro arriba o cobra, si quieres puedes apoyar el pubis en el suelo, muslos y rodillas. Dedos de los pies y al exhalar la cadera va atrás y arriba. Mueve un poquito aquí las piernas flexionando alternas derecha e izquierda. Relaja el cuello, intenta que las axilas se miren y empuja fuerte con las manos la esterilla hacia adelante. Separa los dedos de las manos, estíralos. Doblo piernas, levanto el pecho y al frente doy dos pasos delante. Inspirando espalda plana. Al exhalar nos doblamos. Inspirando subes y te estiras exhalando. Namasté. Samastiti. Brazos a los lados del tronco. Mueve un poquito los hombros, las muñecas. En estilo vinyasa vamos a trabajar mucho plancha, chaturanga, perro arriba, perro abajo. Así que hay que calentar bien las muñecas. Vuelve de nuevo. Vamos más fluido ahora y si quieres puedes saltar conmigo. Inspiro y crezco. Al exhalar me dejo caer. Al inspirar levanto el pecho, estiro la columna. Doblo piernas, apoyo manos. Chaturanga o en salto caminando. Inspirando perro arriba. Exhalando perro cabeza abajo. Desde aquí directamente doblo piernas y puedo saltar o caminar delante inspirando. Exhalando nos doblamos y al inspirar subo y me estiro. Exhalo, relajo. Brazos a los lados del tronco. De nuevo crezco. Me dejo caer. Autanasana, pinza. Al inspirar arda. Autanasana, media pinza. Doblo piernas, peso en las manos. Chaturanga en salto o caminando. Exhalo, adho mukha svanasana, perro cabeza abajo. Doblo piernas, miro al frente. Tengo que intentar caer delante con los pies planos. Al inspirar arriba. Exhalando relajo. Última ronda. Crezco, me estiro, exhalo y me dejo caer. Levanto el pecho. Inspiro y al exhalar salto camino. Pecho alto, perro arriba. Exhalo, perro cabeza abajo. Y de nuevo salto camino adelante. Me doblo. Inspiro y subo. Exhalo, relajo. Quédate aquí un momento. Cierra los ojos. Junta los pies. Siente ese pequeño desequilibrio del cuerpo que balancea suave el tronco. Respira a través de la nariz despacio. Vamos a iniciar una secuencia en la que puedes descansar al cerrar cada ronda. Ronda completa un lado y el otro. Terminamos haciendo un vinyasa en perro cabeza abajo. Puedo parar y descansar. Yo te recomiendo que por lo menos descanses un par de veces durante toda la secuencia que es larga. Abrimos los ojos y desde aquí vamos a Utkatasana. Postura de la silla. Inspiro. Lleva las manos al centro del pecho. Gira hacia tu izquierda, hacia mí. Y llevas tu codo derecho por fuera de la rodilla izquierda. Las manos quedan en el centro del pecho y trato de mirar por encima del hombro izquierdo el techo. Cuenta tres, dos, una respiración más. Elevo de nuevo brazos por encima de la cabeza. Inspiro y al exhalar manos al suelo. Inspirando media pinza igual que antes y exhalando chaturanga. Inspirando perro arriba y al exhalar perro cabeza abajo. Desde aquí doblo piernas, levanto el pecho y miro al frente. Y va el pie derecho por fuera de la mano derecha. Apoyo la rodilla izquierda y el empeine. Hundo la cadera y levanto el pecho. Con la mano derecha vamos a empujar la rodilla hacia afuera y abriendo bien la cadera trata de levantar el pecho y gira la cabeza hacia atrás mirando por encima del hombro derecho. Como opción puedes traer el pie izquierdo hacia el glúteo y con la mano derecha tratas de cogerlo. Si no llegas no pasa nada, deja el pie en el suelo. Pecho alto y giro. Acerco el talón y ahí voy buscando que estire bien el cuádriceps izquierdo y el flexor de la cadera. Suelto el pie, no cae, lo bajo suave. Apoyo de nuevo la mano en el suelo y llevo atrás el pie derecho. En plancha podemos dejar el pie en el aire o en el suelo. Y desde aquí bajar a chaturanga, apoyar en peines y subir el pecho. Al exhalar, perro cabeza abajo. Bueno, desde aquí vamos a juntar un poquito los pies y vamos a levantar la pierna derecha estirada, atrás y arriba. Doblando la pierna, acerca el talón al glúteo y te puedes quedar aquí como opción fácil, ¿sí? Enekapadadomukhasvanasana o tratar de bajar. Punta el pie derecho al suelo por fuera de la esterilla y elevar bien el pecho y doblarte. Kamatkarasana, postura de la bestia. Vuelve la mano derecha al suelo, la pierna derecha al techo, inspiro y exhalando lanzo el pie derecho entre las dos manos. Apoyamos atrás, planta el pie y talón izquierdo y al inspirar subimos a primer guerrero. Mantén la postura. Puedes trabajar un poquito más arriba, cadera más abajo. Puedes forzar que la cadera gire más al frente, pero el pecho y los hombros tienen que mirar hacia adelante. Apoya la rodilla izquierda en el suelo, el empeine, hunde la cadera, inspira elevando el pecho y al exhalar te dejas caer un poquito hacia atrás. Manos al suelo, exhalo, expiro, plancha, exhalo, chaturanga, inspiro, perro arriba, exhalo, perro cabeza abajo. Muy bien, mueve un poquito las piernas. Vamos a ir con el otro lado igual. Doblo piernas, levanto el pecho y miro al frente, pie izquierdo delante. Apoyo rodilla en peine. Empujo la rodilla hacia afuera con la mano izquierda y levanto el pecho. Vamos girando un poquito hacia atrás. Cuanto más abramos aquí la cadera, más vamos a liberar la columna para que pueda girar. Y si puedes traes el pie derecho y lo coges con la mano izquierda. Acerca un poquito el talón al glúteo, mantén la torsión de la columna y si puedes mira por encima del hombro izquierdo. Ahora suelto el pie pero no cae, baja suave. Mano izquierda al suelo, pie izquierda atrás. Y hago el vinyasa, chaturanga, perro arriba, perro abajo. Acerco los pies y va la pierna izquierda estirada al techo. Dobla la rodilla, talón hacia el glúteo, no dejes que caiga, controla. Desde aquí si quieres te dejas caer. Punta del pie, pierna derecha estirada y te vas doblando. Trata de mirar tu mano por encima de la cabeza. Esa mano vuelve al suelo y la pierna al techo. Desde ahí lanzo el pie. Talón derecho atrás, primer guerrero, inspiro y me levanto. Puedo mirar arriba, al frente, puedo darle más profundidad a la postura y las manos pueden estar juntas o separadas. Rodilla derecha al suelo, empeine, cadera delante y abajo, pecho arriba, brazos, cabeza y tronco atrás. Manos al suelo. Bien, pie izquierda atrás, plancha, apoya el pie y levanta la cadera. Quédate aquí. No hacemos el vinyasa y aquí si quieres puedes descansar. Rodillas, empeines, frente al suelo, manos hacia los pies y los brazos rodean las piernas. Descansa en balasana, postura del niño. Respira suave. Cerramos primer guerrero. Vamos con el segundo y con Utthita Parsvakonasana, con una postura. Son posturas que parten, ¿sí?, del segundo guerrero. Brazos al frente. Pien estirados, separo dedos de las manos, apoyo dedos de los pies, cadera atrás y arriba, perro abajo. Desde aquí doblamos piernas, pecho alto, miro al frente, pie derecho delante. Apoyo talón izquierdo y subo a segundo guerrero. Y le doy profundidad. Voy ajustando bien. El peso del tronco cae en el centro entre los dos pies, por igual, el mismo peso en cada pie. La mirada donde se proyecta mi dedo de corazón, el de la mano derecha. Y le puedes dar un poquito más de profundidad si quieres. Piernas fuertes, sobre todo empuje fuerte de los pies en el suelo. Ahora hunde la cadera y déjate caer hacia adelante. Y busca que la mano vaya o por dentro del pie al suelo o por fuera del pie. Bien. Brazo izquierdo arriba cae en diagonal. Y trato de hacer una pequeña torsión, como si quisiese mirar por dentro de mi brazo el techo, sin forzar el cuello. La cabeza gira cuando el cuello está neutro. Mano al suelo. Mano derecha por fuera del pie derecho. Pie derecho atrás a plancha, inspiro. Exhalo, chaturanga. Inspiro, perro arriba. Y al exhalar, perro cabeza abajo. Muy bien. Mueve un poquito las piernas. El otro lado igual. Secuencia un poquito más corta ahora. Doblo piernas, miro al frente, pie izquierdo adelante. Talón derecho, segundo guerrero. Abre bien. Respira. Brazos fuertes, bien alineados. No hay una cadera más alta que otra. Déjate caer hacia adelante. Exhala y busca de nuevo el apoyo de la mano. Levanta bien el brazo hacia el techo. Rota el hombro y deja caer el brazo en diagonal. Desde tu mano derecha hasta tu pie derecho. Un ángulo de 45 grados. Mano derecha al suelo. Pie izquierda atrás. Plancha, apoyo el pie. Cadera atrás y arriba. Cierro. Un segundo bloque. Y apoyamos rodillas, empeines y descansamos. Siempre que bajes, aprovecha para mover un poquito las muñecas, los dedos de las manos. Bueno, ahora en tercer guerrero buscamos ya trabajo de equilibrio. ¿Sí? Es difícil. Vamos a hacer una secuencia un poquito más larga. Doblo. Dedos de los pies apoyados atrás. Cadera atrás y arriba. Y flexionando las rodillas miro al frente. Pie derecho delante. Manos al centro del pecho. Y todo el peso va a ir al pie derecho. Cuando todo el peso esté en el pie derecho, el pie izquierdo sube despacio atrás. Y voy alineando la pierna con el tronco y la cabeza. No importa si quedó diagonal o quedó horizontal. Lo importante es que el cuerpo no gire hacia la izquierda. Yemas de los dedos de la mano derecha. A la esquina derecha de la esterilla. Mano en la cadera. Y con la mano en la cadera voy abriendo la cadera y el pecho hacia la izquierda. Completamente hacia el lado. Una vez que no giro ya más, entonces si quieres puedes elevar el brazo hacia el techo. Y si quieres puedes tratar de mirar arriba. Desde aquí vamos a bajar. Mano izquierda y a la vez pie izquierdo atrás. Pecho alto. Pio derecho atrás plancha. Vinyasa. Chaturanga. Urdhamukha. Yadomukha. Muy bien. Bueno, ahora lo podemos hacer de muchas formas y la más fácil sería esta. Dobla piernas. Levanta el pecho y mira al frente. Y lanzas. Una pierna adelante y luego la otra. Y nos sentamos. Estiramos las piernas al frente. Elevamos brazos por encima de la cabeza inspirando. Y al exhalar te dejas caer hacia adelante. Si llegas con las manos a los pies los tomas. Y si no, tobillos, gemelos. Y nos vamos dejando caer un poquito hacia adelante. Aguanta aquí. Si puedes, levanta el pecho y trata de estirar la columna. Si quieres, te dejas caer sobre las piernas. Ahora inspirando. Vamos a elevar los brazos. Juntamos las manos y las llevamos al centro del pecho. Cruzamos las piernas y nos impulsamos un poquito hacia adelante para subir. Muy bien. Voy a girar ahora hacia aquí. Hacia la cámara. Sí. Hacia la pantalla. Deja los pies juntos y las manos en la cintura. Hacemos una pequeña secuencia aquí. Sí. Sobre un pie. Así que empujando con el pie izquierdo fuerte el suelo. Levanto la rodilla derecha y la sujeto con la mano derecha. Puedes hacer casi toda la secuencia sujetando la rodilla como opción fácil. Y si quieres, puedes probar a abrir un poquito la cadera, buscar el dedo gordo del pie derecho con tres dedos y extender la pierna al frente. Solo si puedo mantener la cabeza alta y la columna estirada. Ahora, tanto la rodilla como el pie te los llevas hacia el lado derecho. Y si quieres, puedes tratar de girar la cabeza y mirar hacia la izquierda. Vuelvo a mirar al frente. Doblo la pierna, acerco el talón y vamos a buscar el arco de la planta del pie. Acercando el pecho a la rodilla y dejando la espalda redonda ahora. ¿Sí? Entrelaza. Y ahora extiende la pierna al frente como si pateases. Tres. Dos. Y uno. Doblo pierna. Suelto el pie y lo apoyo muy suave en el suelo. Vamos a volver a cruzar los pies. Manos en el centro del pecho y nos sentamos suave. Para ir atrás, igual que hicimos esa especie de salto delante, lo que vamos a hacer es sujetar los empeines de los pies y acercar los talones un poquito a los glúteos. ¿Sí? Los pies bien abajo. Ahora las rodillas suben hacia el pecho. Tienes tres opciones. Puedes flotar atrás, puedes saltar atrás o caminar. De más difícil a más fácil. Para flotar tendríamos que intentar llevar el peso del cuerpo delante de forma que la cadera quede en el aire y desde ahí saltar atrás y levantarnos a perro arriba. Si es muy difícil, puedo cargar peso y en el momento que levanto un poquito la cadera, los dos pies van atrás. ¿Sí? Y si eso también es muy difícil, entonces lo que hago es levantar la cadera, dejar los pies apoyados en el suelo y llevar uno y luego el otro. Y levantar el pecho. Y la cadera. Atrás y arriba. Muy bien. Vamos a hacer el otro lado igual. Doblo piernas. Pecho alto, mirada al frente, pie izquierdo delante. Apoyo las manos en el centro del pecho. Cargo peso delante, pierna derecha en el aire. Estira. Estira. Muy bien. Ahora si quieres, cuadra bien el pecho, los hombros y la cadera con el suelo y bajas. Yemas de los dedos. Tiene que haber siempre más peso en el pie que en la mano. Y voy girando. La referencia la puedo tomar con la mano en la cadera. Cuando ya no gire más el tronco, eleva el brazo derecho, abre el cuerpo y si quieres, gira la cabeza o mantén la mirada en el suelo. Más fácil. Mano al suelo, pie derecho atrás, pecho alto. Y vuelvo a hacer el vinyasa. Inspiro, exhalo, inspiro y exhalo. Bien. Doblo rodillas, miro al frente, salto en el aire, cruzo las piernas, me siento y extiendo. Lleva las izquierdas un poquito atrás. Directamente, brazos por encima de la cabeza, postura de fuerza. Alarga. Aguanta. Tres, dos y uno. Manos al centro del pecho, cruzo piernas, me impulso, subo. Y de nuevo, gira si quieres hacia aquí para que lo veamos mejor. Manos en la cintura, todo el peso en el pie derecho, rodilla izquierda en el aire. Ahora sujeta la rodilla con la mano. Si recuerdas el otro lado, hay una opción. Abro cadera, dedo gordo del pie, extiendo la pierna al frente. Y si no, me quedo con la rodilla. Lo hago ahora en la opción fácil. Abre la pierna hacia el lado. O estirada o doblada. Si quieres, gira la cabeza hacia el lado derecho. Como opción. Fácil. Rodilla al frente. Si tengo la pierna estirada, la doblo. Y acercando el pecho a la rodilla, busco arco de la planta del pie y entrelazo. Ahora extiende al frente y deja la columna redonda. Más fácil. El pie en punta, las piernas y vamos dibujando una escuadra. Tres, dos y uno. Doblo. Apoyo suave. De nuevo al comienzo de la colchoneta. Cruzo pies, manos en el centro del pecho y me siento. Y hacemos otra vez el jump back. El salto atrás. Talones debajo de los glúteos, rodillas cerquita del pecho. Flotando, saltando o caminando. Igual que antes. Busca la opción que tú quieras. Mingyasa completo atrás. Cierro. Muevo un poquito las piernas. Muevo un poquito las piernas. Bien. Desde aquí. Recta final. Doblo rodillas. Levanto el pecho, miro al frente. Adelanto el pie derecho. Apoyo talón izquierdo y subo a un segundo guerrero, pero estiro las dos piernas. Derecha también. Y me dejo caer hacia adelante. Alargando, alargando, alargando. Busca que la mano baje o al suelo o que sujete el dedo gordo del pie o que se apoye un poquito más arriba en la pierna. Trata de elevar el pecho, de abrir hueco en el costado derecho para que la columna quede estirada. Y si quieres, mira la mano que está arriba. Butita tricorasa. Postura del triángulo. Desde aquí nos vamos a levantar. Brazos abiertos en cruz. Y giras el pie derecho hacia adentro. Los dos miran hacia adentro. Los talones hacia afuera. Elevo brazos. Inspiro. Exhalando, te dejas caer. Y las manos bajan al suelo. Más fácil delante de los pies, separadas al ancho de los hombros. Si puedes, en línea con los pies. Y si puedes, un poquito más atrás y vas bajando la cabeza. Hacia o hasta el suelo. Y solo, si ya lo has hecho antes y quieres, desde aquí apoyando cabeza y manos, trata de subir a segunda variante decir sasana. Piernas por encima de la cabeza. Al techo. Abre despacito. Pies en flex. Retro de pelvis. Y apoyo suave los pies. Empujo el suelo. Inspirando, subimos. Abre hacia el lado izquierdo izquierdo ahora. Estira la pierna. Y déjate caer. Hacia la izquierda. Larga, larga, larga. Y hacemos todo igual. Triángulo. Pies fuertes en el suelo empujando. Cadera se abre. Columna se estira. Pecho alto. Vuelvo arriba. Y vuelvo a cambiar la posición de los pies para doblar rodilla derecha y llevar las dos manos al suelo. De nuevo delante. Hacemos el último vinyasa. Pierna derecha atrás. Inspiro. Chaturanga. Perro arriba. Perro cabeza abajo. Bueno, ahora, desde aquí, podemos adelantar un poquito los pies. Podemos separarlos algo más. Será más fácil. Y trata de llevar tu mano derecha por fuera del tobillo izquierdo y tirando asómate hacia aquí. Hacia la pantalla. Si no llego al tobillo, puedo ir al gemelo, a la rodilla. ¿Sí? Cambia. Mano izquierda. Tobillo derecho. Y tira. Para girar. Tres. Respira. Tres. Dos. Y uno. Mano delante. Esta vez voy a saltar, pero para caer con los pies planos entre las manos. Espalda plana. Exhala. Te doblas. Inspirando. Utkatasana. Postura de la silla. Exhalando. Exhalando. Manos al centro del pecho. Y gira hacia tu derecha. Dame la espalda. Lleva el codo izquierdo por fuera de la rodilla derecha. Las manos en el centro del pecho. Brazos de nuevo. Hacia el techo. Y desde aquí, estírate del todo. Crece. Crece y te vas doblando un poquito atrás. Exhalando. Manos en el centro del pecho. Cierra un momento los ojos. Respira a través de la nariz. El cuerpo queda flojo. Vamos a cruzar las piernas. Y vamos a sentarnos en la esterilla para tumbarnos boca arriba. Bueno. Hacemos cuatro asanas. Tres de ellas invertidas. Vamos a dejar las piernas bien estiradas. Bien juntas. Los brazos pegados al tronco. Y los codos muy cerquita de las costillas. Empujando el suelo fuerte. Con los brazos levanto las piernas y la cadera del suelo. Sujeto la cadera con las manos. Y voy estirando las piernas hacia el techo. Cuando queden verticales, el peso de la cadera cae así. Sobre las manos. Como si fuera una bandeja. Ahora, quitando peso de las manos. Las manos suben. Y nos vamos estirando más. Ahora me va a costar un poquito más hablar. Peso en los hombros. Inspiro. Y al exhalar, pies bajan por encima de la cabeza. Despacito. Hacia o hasta el suelo. Si llegan al suelo, las manos bajan a la colchoneta. O entrelazadas o separadas. Respira. Aleja las rodillas de la frente. Para salir. Apoya muy suave. Vértebra, vértebra. La columna. En la colchoneta. Y si puedes, baja las piernas estiradas al suelo. En cuanto toque en el suelo, vamos a abrazarlas un poquito. Y relajamos la cintura. Bueno, vamos a apoyar de nuevo los pies. Vamos a estirar de nuevo las piernas. Y vamos a tratar de esconder los brazos debajo del tronco. Las manos debajo de los glúteos. Empujando fuerte con los codos. Levantamos la cabeza. Elevamos el pecho. Y dejamos caer la cabeza atrás. Ahora trata de apoyar la tapa al cráneo en el suelo. El pecho bien alto. Vatsyasana, postura del pez. Empujo con los codos. Levanto la cabeza. Apoyo los hombros y la nuca. Y descansas un momento aquí. Descansa un momento en Savasana. Termina de relajar un poquito el cuerpo. Abre los brazos en cruz. Y dobla las piernas. Apoya las plantas de los pies. Y deja caer las piernas hacia tu derecha. Lleva la mirada hacia el lado contrario. Hacia la mano izquierda. Busca ya en la recta final. Que el cuerpo empiece a relajarse. Ya no esfuerzo ni los estiramientos ni las torsiones. Empieza a ser todo un poquito más suave. La respiración. La puedo volver a hacer de nuevo profunda. En el momento que hay menos intensidad. Cambia las piernas de lado. Y la mirada a la mano derecha. Vuelve a abrazar un momento las piernas. Dejando pies y rodillas juntos. Haz pequeños círculos. Siente cómo se levanta la cadera y se vuelve a apoyar. Cómo se levanta el sacro del suelo y se vuelve a apoyar. Le damos un pequeño masaje a la musculatura en la zona lumbar. Y de la cadera. Deja los pies en el suelo de nuevo. Afloja las piernas. Muévelas. Si quieres te estiras un momento. Grande con los brazos por encima de la cabeza. Y con las piernas. Y voy buscando esa postura en Savasana. En la que vamos a dejar piernas separadas y estiradas. Pies y rodillas que han hacia los lados. Palmas de las manos miran al techo. Apoyamos bien hombros, nuca, el mentón un poquito hacia el pecho. Cuello largo. Cierra los ojos. Y siempre que puedas intenta bajar un poquito la luz o intenta tapar la cara con algo que haga que no moleste la luz. La respiración es lenta. No muy profunda, pero lenta. Y cada exhalación va aflojando un poquito más mi cuerpo. Y va haciendo que se relajen dedos de los pies, pies, tobillos, gemelos, pantorrillas, rodillas y muslos. Se relajan glúteos, ingles, esfínteres, genitales. Se relaja la cadera, la cintura, el abdomen. Se relaja el pecho que baja, se hunde. Con cada exhalación se afloja. Se relaja la espalda que queda derramada en el suelo. Se relajan los hombros, los brazos, los codos. Se relajan los antebrazos, las muñecas, las manos y los dedos de las manos. Relaja la garganta, el cuello. Deja entreabierta la boca y dibujando una sonrisa, trata de apoyar la lengua entre paladar e incisivos superiores. Se relaja la lengua y la mandíbula inferior. Se relaja toda la piel del rostro. Siente cómo descansan los ojos y cómo se distiende la piel del entrecejo y se relaja la piel de la frente y del cuero cabelludo. Cuando el cuerpo queda completamente relajado, mi mente va entrando en un estado de calma, de tranquilidad y de paz. Dentro de ese estado de armonía, de equilibrio, me quedo un instante disfrutando. Gracias. 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 Empieza a despertar despacio, a volver a tomar conciencia de tu respiración, de tu cuerpo, mueve un poquito los dedos de las manos y de los pies, estira brazos, piernas. Y abre los ojos, déjate caer hacia la derecha con las piernas flexionadas y girando hacia la derecha te vas incorporando. Nos vamos a quedar en esta postura en su casa, cruzando las tibias, dejando que las puntas de los pies miren al frente, lo hicimos durante la secuencia, abro la cadera, puedo utilizar una opción fácil, llevar los dos brazos estirados al frente o puedo dejar las manos en el centro del pecho. Lanzando un poquito el cuerpo hacia delante, empujo el suelo y trato de subir con la columna estirada. Deja las manos en el centro del pecho y damos gracias. Espero que hayáis podido hacer bien toda esta secuencia larga, un poquito exigente. Recordad que hay opciones durante la secuencia que podéis hacer o no hacer y es importante que algo tan complicado como subir las piernas lo hayamos hecho ya alguna vez en clase. Así que espero que hayáis podido disfrutar de la práctica de hoy. Gracias.